Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dame, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dame, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dame, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dame, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que siento en tus brazos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video